veamos cómo chequear las entradas y salidas desde un mismo rack en este caso es un s de rack de digico les voy a mostrar las conexiones tengo la computadora conectada al server y a la mgb y la mgb la conecte al s de rack entonces en el display con las teclas de arriba abajo izquierda a derecha vamos a buscar donde diga osciloscopio dice que está en off vamos a apretar para la derecha y le vamos a decir prender nos va a preguntar si estamos seguros le damos de vuelta a la derecha y listo podemos elegir la frecuencia que queremos trabajar puede ser un kilo hertz 4 10 16 22 para abajo 500 10 20 etc luego tenemos la presión sonora como está al mínimo obviamente no va a sonar aunque esté prendido le voy a ir subiendo y vamos a ver en el soft como empieza a chequear todas las entradas y obviamente también las salidas y eso es todo bien simple y Gracias por ver el video.